Las dan todas y aquí tenemos el 0-2 en el 42 de la segunda, saque de Abraham, peina Andrés y Cerbero, pues en lo suyo. Ahí en boca de gol para materializar. No sabía ni, yo creo, ni cómo celebrarlo ya, ¿no? Sí, tenía ganas. ¿No se acordaba? Estaba unos meses que estaba ahí tomando el suelo de Marbella y tenía ganas. Llevaba ya entrenando una temporadilla con vosotros, ¿no? Bueno, él vino en diciembre en las vacaciones que arregló ahí el tema en Marbella y empezó a entrenar con nosotros.